Este es un aspecto del conflicto básico humano, que somos a la vez gusanos y dioses. Es muy comprensible el temor, pero debe ser superado, para que pueda existir la creación. El descubrimiento de un gran talento en uno mismo puede ser motivo de alegría, pero también de miedo. La responsabilidad puede ser considerada como una carga penosa y evadírsela hasta donde no sea posible. Pensad en la confusión de sentimientos, de temor, humildad e incluso de miedo que siente alguien al ser elegido presidente, por ejemplo. También encontramos un fenómeno relativamente corriente en la terapéutica con mujeres. Muchas mujeres brillantes caen en el problema de identificar inconscientemente la inteligencia y la masculinidad. Indagar, investigar, afirmar, descubrir son actividades que ella puede sentir como anuladoras de la feminidad, especialmente si su esposo, inseguro en su masculinidad, se sienta amenazado por ellas. Muchas culturas y religiones han impedido a las mujeres el conocimiento y el estudio. Y yo creo que una de las raíces dinámicas de esta acción es el deseo de conservarlas femeninas, entre comillas. Por ejemplo, las mujeres no pueden ser sacerdotes ni rabinos. El hombre tímido puede tender a sí mismo a identificar la curiosidad investigadora como un desafío hacia los otros, como si de algún modo por ser inteligente y buscar la verdad, tendiera a ser dogmático, osado y varonil, sin capacidad de retroceso, como si tal actitud atrajera sobre él la cólera de otros hombres más fuertes y maduros. De este mismo modo, los niños pueden identificar la curiosidad investigadora como una invasión de las prerrogativas de sus dioses, de los poderosos adultos. Naturalmente es aún más fácil encontrar en los adultos la actitud complementaria. Muchas veces encuentran enojosa la curiosidad incesante de sus hijos, e incluso algunas veces pueden hallarla peligrosa y amenazadora, especialmente cuando se manifiesta acerca de temas sexuales. Es aún una excepción el padre que aprueba y disfruta con la curiosidad de sus hijos. Algo similar puede observarse en los explotados, los oprimidos, la minoría débil o el esclavo. Este puede temer saber demasiado, explorar libremente. Ello podría atraer sobre él la cólera de sus señores. El explotador o el tirano, de acuerdo con la dinámica de la situación, no es probable que aliente la curiosidad, el aprendizaje y el conocimiento en sus subordinados. Cuando la gente sabe demasiado, es probable que se revele. Tanto el explotado como el explotador se ven forzados a considerar el conocimiento como algo incompatible con ser un buen esclavo, diligente y bien adaptado. En tal situación, el conocimiento resulta peligroso, muy peligroso. Un estado de debilidad, subordinación o de muy baja autoestimación, inhibe la necesidad de conocer. La mirada directa, fija e inhibitoria es la técnica principal que utiliza un mono dominante para establecer su liderato. Esto incluso se suele dar en los lugares de estudios, cuando el estudiante realmente brillante pregunta con avidez, investiga por su cuenta y especialmente si es más brillante que su maestro, es tenido por insolente, amenaza para la disciplina y desafío a la autoridad de sus profesores. Puede ayudarnos a comprender el arcaico complejo de emociones conflictivas que se apiñan en torno al niño que se asoma a un mundo de secretos, a lo desconocido, en torno al sentimiento de algunas mujeres, de contradicción entre feminidad y conocimiento atrevido, en torno a los sentimientos del oprimido acerca del conocimiento como prerrogativa de su dueño, en torno al temor que el hombre religioso siente acerca del conocimiento como invasor de la jurisdicción de los dioses. Todo esto es peligro y produce daño. El conocimiento, en cuanto tal, puede ser un acto de autoafirmación. El autoconocimiento hace a la persona más sabia, más rica, más fuerte, más evolucionada, más madura. El autoconocimiento representa la realización de una potencialidad humana, el cumplimiento de este destino humano prefigurado por la posibilidad humana, al igual que un manzano produce manzanas sin esfuerzo ni trabajos, simplemente como expresión de su propia naturaleza interior. Pero sabemos también que la curiosidad y la exploración son necesidades más elevadas que la seguridad. Es decir, que la necesidad de sentirse seguro, sin ansiedad ni temores, es más fuerte y dominante que la curiosidad. Podemos observarlo abiertamente, tanto en los monos como en los niños. Al niño pequeño, si se lo sumerge en un ambiente extraño, se aferrará a su madre y solo después de un largo tiempo, se animará a ir poco a poco fuera de su regazo para investigar y explorar. Si la madre desaparece y el pequeño se asusta, también desaparece la curiosidad hasta el momento en que se restablece la seguridad. Tan solo se explora desde puerto seguro. El ser humano adulto es mucho más complejo y simulado por lo que hace a sus ansiedades y temores. Si no consigue endoblegarle del todo, tiene muchas posibilidades de reprimirlas, de negar incluso ante sus propios ojos que existen. Con frecuencia, ni siquiera sabe que está asustado. Para tales personas, lo desconocido, lo percibido con vaguedad, lo misterioso, lo oculto, lo inesperado son posibilidades de amenaza. Por un lado, tenemos el suspiro de alivio y el sentimiento de reducción de tensión que experimenta, por ejemplo, el ama de casa que explora preocupada al origen de un ruido misterioso y escalofriante que ha oído al pie de las escaleras a medianoche con un revólver en la mano y descubre que no es nada de importancia. Esto es muy distinto del gozo, la iluminación e incluso el éxtasis que experimenta el joven estudiante al descubrir por primera vez, a través del microscopio, la estructura exacta del riñón o el comprender repentinamente la estructura de una sinfonía o el significado de un poema. En estos últimos ejemplos, uno se siente superior, más brillante, más fuerte, maduro, capaz, como si nuestros órganos sensoriales fuesen mucho más eficientes, nuestros ojos adquirieran repentinamente mayor penetración, nuestros oídos se activaran. Esto es lo que puede suceder a través de la educación y la psicoterapia. Una filosofía, religión o ciencia de la seguridad tienen muchas más probabilidades de resultar ciegas que una filosofía, religión o ciencia del desarrollo. Bueno, hasta acá llega este pequeño resumen acerca de este tema tan trascendental que me parece que es el conocimiento, la búsqueda interior, saber realmente quién es uno mismo para así entender el universo en el que vive. Vemos como el miedo, la parálisis y el poder trabajan muchas veces en nuestra mente, en nuestro ser para no permitirnos desarrollar todo nuestro potencial. Pero teniendo más conocimiento sobre el tema podemos ir superando estas barreras que se nos presentan. Espero que el contenido les sea útil y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!